Uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza son las tormentas eléctricas, las tormentas de relámpagos vistas desde lejos, sin peligro y sin el estruendo del trueno. Los habitantes de Maracaibo, en Venezuela, tienen el privilegio de observar una tormenta eléctrica silenciosa casi todas las noches del año. En efecto, unas 260 veces al año, los habitantes de la zona ven su cielo iluminado por relámpagos 40 o 50 veces por minuto, más de 30.000 veces por noche. Este evento, tan difícil de imaginar para quien no lo ha visto, es el llamado Relámpago del Catatumbo, cuyo epicentro está en la zona del río Catatumbo que desemboca al sudoeste del lago de Maracaibo. Y es visible a centenares de kilómetros alrededor. El Relámpago de Catatumbo, que durante siglos sirvió de faro a los navegantes del Caribe, es hoy familiar a los astronautas de las estaciones espaciales, al punto que la NASA, en su página web del 2 de mayo de 2016, lo llamó la nueva capital de los relámpagos. El fenómeno se produce cuando los vientos húmedos provenientes del Caribe, que van de noreste hacia el sudoeste, entran a la cuenca del lago de Maracaibo, pasan sobre la superficie del lago en horas de la tarde, cuando la evaporación es mayor y la temperatura media es de 30 grados a la sombra, y ascienden como nubes de gran desarrollo vertical hacia el sistema montañoso de Perijá, de casi 4.000 metros de altura, donde chocan con una contracorriente de vientos fríos provenientes de las sierras de Colombia. El encuentro de estas dos masas de aire enormes, con temperaturas y cargas eléctricas, produce el Relámpago, que en realidad son miles de relámpagos, algunos rayos que caen a tierra, pero la mayoría va en todas las direcciones, incluso hacia arriba. Para los pueblos indígenas de la región, el fenómeno es parte de su mitología. La etnia huari lo define como una concentración de millones de cocuyos y luciernas que todas las noches se reúnen en el catatumbo para rendirle tributo a los padres de la creación. Mientras que para los yucpas y los guayú, son los espíritus de los guajilos desaparecidos que nos envían su mensaje bajo la forma de un eterno resplandor en las alturas. El primer escrito donde se lo menciona es el poema épico La Dragontea de López de Vega, publicada en 1597, que narra la derrota dos años antes del pirata inglés Francis Drake por Diego Suárez de Amaya. La flotilla pirata pretendía sorprender a la guarnición y saquear a Maracaibo, pero fue descubierta a tiempo gracias a la iluminación del relámpago. En el siglo XIX, el naturalista Alexander von Humboldt lo describe como explosiones eléctricas que son como fulgores fosforescentes. Y el geógrafo italiano Agustín Codazzi como un relámpago continuado que parece surgir del río Zulia y sus alrededores. El relámpago del Catatumbo casi nunca desaparece del todo, pero se manifiesta en toda su belleza durante esos 260 días. Y su intensidad varía muy poco con el paso de la estación seca a la lluviosa y viceversa. Para los habitantes del estado Zulia, el relámpago es un signo distintivo de su identidad. Figura en su escudo y en sus poemas y canciones que nos dicen Maracaibo en la noche, relámpague. Esta maravilla, que durante muchos siglos fue una curiosidad conocida únicamente por los habitantes de la zona y luego por navegantes, exploradores y científicos, está hoy, gracias a la tecnología al alcance de todos. Para los venezolanos y para el resto del mundo, es un recordatorio de las maravillas que encierra nuestro planeta Zulia tan generoso y maltratado. Y es uno de los maravillosos misterios de la historia, esta vez de la historia natural.